Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy os vamos a enseñar alguna playita de por aquí, la arena negra, y os vamos a hacer un tour por el hotel en el que nos estamos quedando en este viaje. Esta es una de las terrazas donde podemos desayunar. Y este es el restaurante El Mirador, donde está el buffet del desayuno. Tenemos a Mónica que va a coger el pan para tostar, los cereales para Tono. Mira Tono, hoy sí que hay galletas de las que te gustan. Ahí está la entrada al hotel, la recepción. Aquí es donde puedes dejar, si entraga el coche, ni dejar las maletas. Aquí hay un letrero muy chulo de Tenerife. Y llegamos a la playa negra de Ajabo. No es que tenga nada en particular, pero está muy cerca de nuestro hotel. Volvemos al hotel para disfrutar de sus piscinas. Mira que chula está la recepción. Esta es la vista desde arriba del todo del hotel. Ahí se ve una piscina. El mar al fondo. Esta es la piscina de arriba, que están jugando ahí a water polo. Esta es la piscina debajo, que es Infinity Pool, que al fondo se ve el mar. Es muy chula y aquí hay como una pequeñita con hidromasaje. La Infinity Pool tiene vistas a la Gomera, que está allí detrás. Y junto a la Infinity Pool tenéis el snack bar, que puedes estar guardando todo el día, todo lo que quieras. Con sándwiches y hamburguesas y de todo. Junto a la piscina hay un pequeño parque, que cuando se cansan los niños, pues tienes aquí otra alternativa. Llegamos al village para que todo nos disfrute un rato de la minivisco. Todas las tardes hay entretenimiento para los niños, así que se lo pueden pasar súper bien. Hoy cenamos en uno de los restaurantes a la carta que hay aquí en el Bahía Príncipe, ya que te entran, quizás una semana, tres cenas en restaurantes a la carta. Una terracita aquí que hay al aire libre, muy solicitada. La recepción de noche. Y volvemos hacia el village para ver el espectáculo de esta noche, que se llama Show Internacional. Cada noche hay una temática. ¡Suscríbete al canal!